Hola a todos, soy José Hidalgo de Perrosa... ...y vengo a enseñaros la gama de cañas Two Limits de Jumpreis. Bueno, estas cañas las uso prácticamente para todo... ...son polivalencia pura... ...tienen una punta muy elástica... ...pero a la misma vez muy rápida... ...tienen bastante reserva en el tramo inferior... ...de hecho se ve hasta que cambia el color del carbono... ...dándole un poquito más de rigidez aquí... ...y bueno, ya como digo, un poco para todo... ...son buenísimas para vinilo, lo notas todo... ...notas el fondo perfectamente, incluso con muy poco peso... ...para señolo duro van muy bien... ...están diseñadas para ellos... ...para gis pequeños, 30, 40, 50 gramos... ...van muy muy bien la verdad... ...porque esa puntera como digo... ...mueve los gis prácticamente solos... ...en fin, como hemos dicho, polivalencia pura ¿vale?... ...la usamos un poco para todo... ...estas cañas como todas las yumprais... ...están construidas con distintos tipos de carbono y resina... ...dependiendo de la zona de la caña ¿vale?... ...un carbono mucho más elástico en la punta... ...muy ligera de punta... ...un carbono un poquito más... ...sigue siendo elástico... ...pero un poquito más potente ya en la parte media... ...y aquí si veis cambia incluso hasta el color del carbono... ...este carbono ya... ...es muy potente ¿vale?... ...para una caña tan ligera... ...¿qué pasa con esto?... ...pues que podemos pescar muy fino... ...muy ligeros... ...señar a los pequeños incluso... ...y podemos apretarle a los peces... ...en el momento que lo necesitemos... ...necesitamos apretarle a un pequeño delton... ...delton mediano y tal... ...sin problemas... ...cerramos frenos... ...la elasticidad de la punta va a absorber... ...la pelea del pez perfectamente... ...pero vamos a poder... ...digamos separarlo un poco de esa zona de peligro... ...que siempre tenemos cuando pescamos aquí desde Cantillo... ...está muy clavado... ...está muy clavado abajo... ...pues levanta tío... ...levanta todo lo que pueda... ...ahí, ahí lo tiene arriba ¿no?... ...venga vente para acá... ...súbelo por ahí por la cuesta... ...buena, buena, 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 buena... ...oh que vacoreta más bonita tío... ...que bueno... ...que bueno... ...dentro de la serie Tulimi... ...tenemos dos opciones... ...la serie Multi... ...vale... ...y la serie Butter... ...la serie Multi... ...es una caña un poco más de punta... ...más rápida... ...eh... ...tiene la punta... ...la acción... ...más... ...más hacia la punta... ...y la caña es más rápida en su conjunto... ...la serie Butter... ...la construcción es diferente... ...el puntero... ...es más parabólico... ...que en la serie... ...que es la serie Multi... ...¿vale?... ...para qué... ...se usan las Butter... ...pues... ...están destinadas principalmente... ...a cerrar más frenos... ...vale... ...en la pelea con el Pez... ...para que esa puntera... ...un poco más elástica... ...que la Multi... ...absorba más la pelea... ...no abramos los triples... ...de un señuelo duro... ...y no rompamos la línea... ...y así poder forzar al máximo... ...con línea... ...quietar andando... ...viste con esta dirección... ...y así poder elevator... ...e seguir poniendo el saw glorious... ...yтора y oºººººººººººººººººººººººº²ºººººe... Bueno, la caña en acción de pesca, lo primero que nos sorprende cuando cogemos una tulimi es su ligereza, incluso los modelos más largos como la 105, que nos estamos oyendo a 320 de longitud, no pesan nada en la mano, están muy bien equilibradas, no tienen nada de peso en la punta, digamos. Luego, en acción de lance, la caña se carga muy bien, se carga sola prácticamente, es muy elástica, pero a la misma vez recupera muy rápido, es importante eso, a la hora de lanzar mucho, que la caña sea rápida en la recuperación. Luego, nada, la punta, como hemos dicho, tan elástica, pues notas cualquier señor tipo vinilo, mino, lo que sea, jigs, los trabaja muy bien, y en la pelea, pues lo que hemos dicho antes, absorbe perfectamente la lucha del pez con la punta tan elástica y su plus de potencia quema. no, pero la otra, ahora sí, primo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, qué guapa, tío, qué guapa, qué bicha, tío, métete tú también, métete tú también, si quieres. Esta caña, esta serie yo la recomendaría, pues, a ese pescador ya iniciado, que ha probado material de alta gama y siempre está en una permanente búsqueda, como decimos, ¿no?, de la caña perfecta. Os recomiendo que la probéis y ya me diréis luego si no es la caña perfecta. Y también se la recomendaría a gente que va buscando ya desde un principio una caña de nivel y, bueno, yo se la recomendaría para que no diera mucho salto, porque para mí ahora mismo es la mejor y la única opción para pescar desde tierra. En definitiva, la recomiendo para todos los pescadores que quieren enamorarse, ¿vale? No conozco un solo pescador que haya comprado en Ayunpray y se haya quedado solo en la primera. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvidaros, ¡dale like!